Hola muchachos yo soy Viaco Seiya, bienvenidos a un nuevo video del canal. Espero que se encuentren bien, en esta ocasión les contaré sobre el origen de Puyunpurna. Puyunpurna apareció en Street Fighter X de 1996, es hija de un hombre rico de Arabia Saudita, busca venganza por su abuelo contra Shadaloh después de que lo encontraran en un estado hipnótico, después de haber leído un libro con la palabra Shadaloh en la portada. Ella jura venganza y contrata a Darun Mister como guardaespaldas, y forma equipo con su amiga Blair Damm y se van de viaje. Puyunpurna vuelve a aparecer en Street Fighter X 2 de 1998, Street Fighter X 3 de 2000, y por último en Fighting X Layer del 2018. Al igual que algunos personajes de la saga Street Fighter, su nombre ha sido romanizado extrañamente, probablemente porque ha atravesado el viaje desde la ortografía fonética árabe al japonés y finalmente después al inglés. En árabe Puyunpurna está escrito como Virimborna, y es doblemente adecuado en su caso como Virimoviron que significa kirar, y Borna es un nombre propio que significa joven, aunque por lo general es un nombre de niño. Hasta el momento tanto Capcom como Arika, no han revelado en qué luchadora o personaje ficticio se inspiraron para crear a Puyunpurna. Ya que su apariencia cuenta con algunas curiosidades, tal vez prefirieron mantener reservado ese tema, así que dejaron que nosotros mismos busquemos la respuesta. Les informo que los siguientes datos son una teoría, no hago pasar esos datos como oficial, ni tampoco desmentirlo, se los muestro desde una postura neutral, para entretenerlos y usar un poco nuestra creatividad. Bueno muchachos aclarando esto, sin más preámbulos comencemos. La princesa Jasmine, de la serie y película de Aladino, producido por Walt Disney. Su nombre significa, bella como la flor que lleva su nombre, es decir la flor de Jasmine. Analicemos a Jasmine con Puyunpurna. Ambas nacieron en Arabia Saudita, tienen el mismo tono de color de piel y los padres de ambas son hombres millonarios. Vestimenta. Llevan un buzo y un escote de color celeste o turquesa, un collar de color dorado. Sobre el cabello sujetado de Puyunpurna, muy probablemente estaría inspirado en el cabello sujetado de Jasmine, que usó cuando estaba secuestrada por Jafar. Si comparamos a Puyunpurna con Jasmine, usando su vestimenta roja y cabello sujetado, podemos ver con más claridad las similitudes de ambas personajes. Incluso las pinzas de sus cabellos y sus babuchas son de color dorado. Luego a Puyunpurna, se le agregó un chaleco de color azul, y unas mallas de color blanco en sus brazos. Ambas tienen casi la misma edad, Puyunpurna tiene 16 años, y Jasmine tiene 15 años. El escenario de Puyunpurna, se parece mucho al castillo de la princesa Jasmine. ¿Qué opinan muchachos creen que la princesa Jasmine, haya sido la influencia principal para crear a Puyunpurna? Quiero recordarles que el motivo de esta teoría, es simplemente presentártelos desde una postura neutral, sin confirmar nada, ni tampoco desmentirlo. Para que ustedes formen sus propias conclusiones. Porque recuerden que ustedes cuentan con el veredicto final. Puyunpurna y DJ son luchadores que tienen piel oscura. DJ es de Jamaica mientras que Puyun es árabe, quienes pelean utilizando movimientos de danza, y ambos pueden tocar instrumentos musicales. DJ es visto a menudo utilizando dos maracas. Mientras que Puyun usa una pandereta. Puyunpurna y Elena son los únicos personajes femeninos, que utilizan movimientos de danza en sus propios estilos de lucha. La técnica pre-glar de Puyunpurna, es similar a Tatsumaki Senpuki Aku de Ryu. La Seiyuu Chika Sakamoto, conocida por ser la voz de Agumon en Digimon, Sanae y Hajime Taki en Captain Tsubasa, es quien hace la voz de Puyunpurna en la saga de Street Fighter X. Para Fightin y X-Layer, Puyunpurna es doblada por la Seiyuu Kaiyo Ishida, conocida por ser la voz de un Agui, en Naruto Shippuden. Puyunpurna es del signo Libra, igual que yo. El tema que se escucha en su Ultra Combo, es el mismo tema de su escenario de Street Fighter X-1. Muy bonito, ahora comparemoslo con el tema de su escenario. Bueno muchachos, eso es todo por ahora, si les gustó el video por favor, denle like y suscríbanse a mi canal. Nos vemos en otra ocasión, cuídense mucho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.